El tema de ese printer, que ustedes saben que ese printer es una dependencia policial de prevención y de lucha contra el terrorismo. Hoy se publican algunos medios de que supuestamente se robó información de una base de datos, de una computadora de ese printer, que tiene su sede en Luque. Yo les miento categóricamente, quiero que ustedes sepan y que la ciudadanía esté tranquila, no hubo ningún solo robo, no hubo absolutamente nada con relación a la base de datos, a lo que maneja ese printer, que es el tema que tiene que ver con terrorismo, que tiene que ver con las fronteras, con delincuencia en la zona fronteriza. Esos datos están íntegros, no se ha robado absolutamente nada, no ha habido nada absolutamente. Es normal el trabajo de la base printer, lo que se había robado en una ocasión, hace tiempo atrás, es una computadora personal de un efectivo policial que no tiene nada que ver con los datos que tiene la base printer y con los equipos de la base printer. Los equipos de la base printer tienen mecanismos de seguridad muy fuertes, inviolables prácticamente, y eso no sufrió ni una sola alteración. Quiero que eso quede tranquila la gente, que no hay nada absolutamente de los datos de la policía con relación al tema terrorista que haya sido filtrado, que se haya robado de la dependencia policial.